Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de América en contra de Atlético de San Luis Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y allá de allá si crees que las águilas del América vencerán al Atlético de San Luis Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos, si América o al San Luis, a cuál de estos dos es al que apoyas Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el gran partido entre América y Atlético de San Luis Así que amigos ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno amigos, como ya se los mencionaba, el equipo del América buscará aprovechar su condición de local Cuando reciba al equipo de Atlético de San Luis en partido correspondiente a la jornada número 1 Y antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Se abre el telón en el Estadio Azteca Las Águilas reciben al Atlético de San Luis para poner fin a la jornada sabatina Así es amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Y por un lado amigos, tenemos al equipo del América, Las Águilas dirigidas por Solari Las Águilas estrenan entrenador, Santiago Solari es ahora el director técnico de Las Águilas del América Solari, el actual técnico del América, tiene una carrera impecable Debido amigos, a que es el exdirector técnico del Real Madrid Sin embargo amigos, este partido no lo podrá dirigir debido al tema del virus El equipo del América viene de un torneo bastante duro y complicado Ya que como recordaremos, fueron eliminados en los cuartos de final por su acérrimo rival el equipo de Chivas Y en la CONCACAF también fueron eliminados en las semifinales por Los Ángeles FC Estas fallas y tropiezos, sin duda le costaron la salida al piojo Herrera del equipo del América Ahora amigos, con Solari, intentarán iniciar con el pie derecho y sacar los 3 puntos ante el equipo de San Luis Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlético de San Luis Los tuneros, fueron una de las decepciones del campeonato pasado Ya que se esperaba que fueran competitivos Sin embargo, apenas si ganaron 3 partidos de 17 Y eso los dejó en el último puesto, por lo que deben de mejorar bastante para este torneo Así es amigos, el Atlético de San Luis, ahora con su nuevo director técnico, Damián Batalini Intentarán iniciar con el pie derecho y sorprender al América en su casa Cracks, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en la fecha 7 del torneo pasado En esa ocasión, las Águilas del América sacaron la victoria 2 a 1 Por lo que sin duda será un partidazo Y bueno amigos, dicho todo eso, el partido entre América y Atlético de San Luis Correspondiente a la jornada número 1 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se podrá ver por la señal de tu DN A las 7pm hora del Pacífico Y a las 10pm hora del Este O bien, si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video